Joder, el huesito que me gusta el pelotón. Mira, mira, ahora voy a... Para robar cobre, tío. Voy a tirar ahora la... A ver, la llave... No me puse familia. Pero tengo vínculo y veo a los tres que está generando... Sí, creo que es la plaga. Ah, no, es Ghostfest. Joder, dónde? Lo acabo de desvelar ahora mismo. Ah, que no hay palés aquí. Estoy en la... Sí. El que acaba de hacer un 360. Ahí está. Sí, ya había la oficina un poquito. Sí, 360. Uh, ahí me la ha liao. Pues las peles estas que nos hayan puesto valen para un cagarro, ¿no? Pues sí, porque como se ponga en modo ninja... Ah, tío. Debería haberme quitado espíritu calmante en lugar de voluntad de hierro. Claro, pero la clave sería el killer que te toca, ¿no? Sí. Claro, pero es que es eso, el... Se ha puesto modo ninja... Yo no lo puedo hacer. Sí, pues eso, el voluntad de hierro me sirve para todos los killers. La... El espíritu calmado solo para... Para el doctor. Pero bueno, si le vais dando, lo puedo... Le estoy aquí metiendo un soft loop. ¿Un qué? ¿Un qué, chacho? ¿Qué te digo? ¿Vis? No sé. Ah, no. Uh! ¿Cómo ha fallao eso, tío? He saltado lento. Y ha fallao. Mira, mira. Os veo todos reparando, tío. Estáis los tres reparando. Estoy con mi prima, la clodete. Estoy con mi prima, la clodete. Aquí haciendo de todo. Madre mía. ¿Cómo lo tengo ahí aún? Como lo aguantas un pelín más, se va a llevar un ruseo que no... Pues... Sí, sí. Ahí tengo una estructura. Se va para vosotros, me parece. Sí. No. ¿Se ha puesto ninja? Sí, sí. Se va para la clodete. Vale. Pues me voy para el que estabais reparando. Está con la clodete que estaba conmigo. Sí. Y estar en la retrocapa de la manilla. Le veo, le veo. ¡Hora, vio! ¡Qué futibenda, rapaz! ¿Me cures? Como no tengas noes, tío. Se como otro motor, ¿eh? Sí. Vale. Pues habría que hacer... Donde está loopeando ahora, la clodete hay un tótem. Por eso no lo consiste. Déjalo... Déjalo. Bueno, acabalo, Manny. Faltará uno todavía. Sí, sí. Es acabalo, es acabalo. No, lo digo para... ¡Uh! Lo ha agarrado del palé, tú. Hombre, es que ha saltado lento la tía. Cuando la tía... Yo no tengo familia, pero es que... Lo... ¿Cómo se ve, tío? Es... No, no. Y si te vas a la otra punta del mapa, lo seguirás viendo. Yo saco yo, que tengo... Tengo un palo. Sí, sácalo tú. Yo voy a romper el tótem y... No, sácalo, sácalo ya, joyu. Ven tú, ven tú, momia, ven tú. No, viene. Vuelve, vuelve porque me ha visto. Bájalo. Se vuelve. Se vuelve, se vuelve. Lo has bajado ya, ¿no? Sí, sí. Por fuera. Va, va pa' ti, eh. Pa' el del botiquín. Pegar una petada de tótem, eh. Porque este... Sí. Este seguramente... ¿Qué tal que pido? Le va a dar una tuneleada, que madre mía. Bueno, ya está tuneleando al guiri. A ver... Ah, no, no. No hay... No hay DS. Mira, aquí tengo un tótem. ¿Me habéis petado uno? Yo estoy petando uno ahora mismo. Vale, vos dos. No, no. No lo he petado. Aquí te puedo loopear con familia todo el día, eh. Ah, bueno, no. Si haces eso, no. Este es más malo. Que lo ha hecho un cargo. Se vuelve. Bueno, ya lo veis. No lo veo. Yo no tengo familia. ¿No te has puesto familia? Sí. Se vuelve. Bueno, tengo... Tengo que poner por menos una pair de... Yo tengo un prestado. Ahorita... Vale, vale, vale. Vale, sí, sí. Me parece correcto. O sea, va, está del guiri loco. Sí, sí, sí. Eh, hazlo el último motor y... Aguant... Aguántalo, aguant... Sí, sí. A lo mejor tiene adrenalina. Bueno, acabalo, eh. Tú estás haciendo un tótem. No, acabalo, a ver si se ilumina ese. Sí, yo estoy haciendo otro tótem. Mira, no se ha iluminado. ¿Qué tengo yo? Lo sabía. Lo sabía. No, no, no. No, no, no. Ya está. El guiri... El guiri muere. El guiri... Cómo lo sabía, chaval. Cómo lo sabía. Es que las partidas se tienen que jugar así, que ya lo sabemos. Vale, descubierto. Ida a abrir puerta. O sea, se está comiendo todos los 360, eh. Pero todos, 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 todos. Estoy curando a Armani y abrimos la puerta porque tú estás loopeando, ¿vale? Sí, sí, sí. Abrid, abrid, que yo os veo. Modo... ¿Qué haces flipado? ¿Qué haces flipado? Vente, vente pa' aquí, joyo. Cuando estás loopeándolo. Cuento el palet. Bueno, bien. Modo sigilo, eh. Ya no. No, no. ¡Uy, no! ¡Qué golpe de mierda, chaval! Un golpe... Madre mía. Que joder, ¿verdad que se golpe, loco? No, tú vete, Momia, que el... el... el Brand tiene tiempo prestado. ¿Te ha visto, verdad? No, no te ha visto. Me cuelga a mí. Vale, ahora, ves a abrirla y quédate tú en la skinit... en la... a la punta de la puerta. ¡Mumia, vengo! Ves a abrir la puerta. Ahí, ahí. Sí. ¿Qué haces, Manny? Que te va a tirar. ¿Te han apostado? ¡Aaah! Mierda. Ven, ven, ven. No, mete pa' dentro, mete pa' dentro. Lo que pasa es que yo no te voy a poder bajar. Yo no tengo tiempo de apostado, Manny. Ahora, corre, corre, ahora. No. Se vuelve. Se vuelve. Está jodido. Ahora, ahora. Que me echa. Vuelve, eh. Yo salgo por aquí, eh. Vale, vámonos. Buenísima, buenísima. Corre, 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 corre. No sé yo, eh. No. Igual no? No. Buenísima. ¡Santi! ¿Qué pasa, Santi? Buenas tardes. Buenísima, buenísima. Me va a pegar al pobre Giri, tío. Le ha pegado una tuneleada impresionante. Hostia. Este sabía la orseada, eh. Sí, 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 sí. Rango 16. Pobre Giri, tío. Cuidado.